Indígenas del municipio de Chenaló retuvieron a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado de Chiapas, junto con dos personas más, durante una reunión y se lo llevaron a la cabecera municipal. Los hechos ocurrieron hacia las 15.30 horas de este miércoles, en la curia diosesana, a la que se había convocado para abordar el conflicto con la presidenta municipal, Rosa Pérez, de quien exigen su renuncia. En eso estaban cuando una persona salió de la puerta de la curia y llamó a sus compañeros, por lo que en ese momento un grupo de aproximadamente 70 personas se acercó y entró por la fuerza a la reunión y se llevaron a Eduardo Ramírez Aguilar. El presidente del Congreso del Estado del Partido Verde Ecologista de México fue subido en un vehículo tipo estaquita y después trasladado a la cabecera municipal de Chenaló, junto al diputado Carlos Arturo Penagos Vargas y el chofer de Ramírez Aguilar. Ante estos hechos, el grupo de inconformes con la alcaldesa Rosa Pérez confirmó que efectivamente el pueblo de Chenaló mantiene retenido a Eduardo Ramírez Aguilar y que sí se lo llevaron a la cabecera municipal solamente para que tome protesta al nuevo ayuntamiento encabezado por Miguel Santís Álvarez. Hacia las 5 de la tarde, Selena Jiménez confirmó que tiene retenido al líder del Congreso de Chiapas y que exigen la renuncia de Rosa Pérez y que se dé nombramiento al nuevo ayuntamiento. Hasta la tarde de este miércoles estaban reunidas más de 3.000 personas en la cabecera municipal para obligar al líder cameral a que tome la protesta del nuevo ayuntamiento, toda vez que Rosa Pérez no la quiere el pueblo porque argumentan que fue impuesta mediante fraude electoral en la contienda del 19 de julio de 2015. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó El Kérez Radio ¿Quépleo de Oro presentó ¿Quépleo de Oro presentó